Ya conocí a Tlantenango, pero a conocer más para acá, ¿o qué? ¿Cómo se llaman? Fuente de Jugo Sanaya Perfecto, los mejores jugos de la región, ¿o qué? Ah, mi amigo, llegó al lugar indicado Eso, eso nos han comentado, eso nos comentó nuestro camarada Ramón Que tienen los mejores jugos Eso Para degustarlos, ¿cómo ves? Sí, sí, sí Pues, ¿qué nos recomiendas, amigo? Si son licuados, mira, tengo chocomil, vainilla, plátano, papaya, guayaba, fresa, manzana Rompombe, nuez, cappuccino, coco, piña con coco, cereza, pistache, chocolate, galleta, chicle y uva Y si es en jugo, naranja, zanahoria, para combinar con apio, betabel, jugo verde Tengo hielo para ponerle los jugos, ahorita que está haciendo un calor endemoniado Pues un jugo combinado de naranja, ¿con qué se puede combinar? Mira, el más común es con zanahoria, pero le puedo poner betabel también Ah, betabel, betabel Dame un Red Bull, Red Bull aquí para el amigo, que lo pruebe, que se ponga bien ¿Llevar amigo o aquí mero? Para llevar, por favor Y échame uno de naranjita también ¿Cómo no? Mira, amiga ¿Cómo cuántos kilos te chutarás diario? O un día como hoy Hoy es un día bueno y mejor, como te quise decir, hoy se puso bien Pero en un domingo así normalón ¿Qué será? Como unos 60 kilos Bueno, es mucho Pero ahora ha estado buenísimo Porque fue un estilo puentecito Y los puentes para nosotros son buenos Puentes y vacaciones son buenos Qué buena onda, ¿no? Y está bien rico Se dejo esto a la mitad Y te pega la cabeza Hasta la lágrima saca ¿Sí, no? Porque se ve bien duro Sí Sí No lloro nomás porque me dan ganas de llorar ¿Quién está? Sí No lloro nomás porque se ve bien duro